Bajo Plástico, un programa de agricultura. A los compañeros. Gabriel Barranco, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué? Por nada. Cuéntanos cómo ha sido la ausencia del líder. No se ha notado una Ica. Madre mía, que me puedo quedar fuera y que no pasa nada, ¿no? Mira, yo de lo que más orgulloso me siento, tanto ahora en mi actual proyecto con Finca como en mi anterior etapa, es que cuando no estoy no se note. Eso es de lo que se tiene que tener un orgulloso. De los que hay detrás, que sean buenos. No, hombre. Ahora vamos, ya que has echado las flores, vamos a presentar. Me voy a poner colorado. Sí, bueno, tú colorado. José Miguel Serrano, buenos días, hombre. Muy buenos días a todos. ¿Qué? El barco lo ha estrellado. El barco algún ahogado por el camino, pero bueno, quitando eso, yo creo que ni tiene arañazos, ni tiene rebañones y a lo mejor, bueno, más motos tampoco, pero bueno, que vamos todavía. A vela y pa'lante. Ha seguido ahí velocidad crucero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algún incidente con los fenómenos? No, no, la verdad que, como bien dice Gabriel, cuando hay un equipo en condiciones, pues es un encanto, bueno, llevar el programa, ¿no? Que al final todos es, pues bueno, se prestan a venir y... Espérate, vamos a hablar con esta otra parte, que está siempre en la parte negativa. Paco Fernández, buenos días, hombre. Muy buenos días a todos. No, hemos estado, la verdad es que me parece que está casi todos los programas que ha estado por ahí, y la verdad es que lo hemos pasado aquí muy bien y nada, un equipo, no, pues tú tampoco te has ido, pero has estado todos los días informando, era como si estuvieras aquí también, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante todo lo que has estado contando por ahí, la verdad es que me parece bien. A ver si nos llevas alguno por ahí de vez en cuando, alguno, que no estaría más tampoco, y bueno, pues... Pero no me tiréis de la lengua, no me tiréis de la lengua, que en Zaragoza cogí un piso porque había dos posibles, y al final me he ido solo, ¿eh? A llorar solo allí. Ha tenido allí 1.200 metros cuadrados de piso para ir solo. Sí, pero al final... Hombre... Al final el último día nos echó con la envidia esa sana que hay, el río Ebro allí, rugiendo allí por Zaragoza. Ahora os contaré anécdotas de Zaragoza. Bueno, pues... El invitado yo, que al final nos ha fallado, el viernes pasado, cuando venía de vuelta de Zaragoza, iba escuchando radio, y dicen que hay más de 9.000 propuestas de sanción por el tema de las trastoradas. Propuestas de sanción. Y dicen que en la localidad granadina de la Puebla de Don Fadrique, más de 80.000 euros. Hay trastores que están denunciados cada tres minutos. Impresionante. El 75% de todas esas sanciones la firma el mismo agente. Cosa muy curiosa y muy llamativa. Bueno, pues teníamos un agricultor, 3.000 bolos lleva en su espalda, en denuncia de sanciones por esos cortes de autovía. Y bueno, pues a última hora no ha podido ser el tener la retransmisión. Pero bueno, aquí estáis vosotros para... Bueno, pues decir, ahora mismo está el sector un poco convulso. No solamente aquí en la provincia de María, también fuera está el sector convulso. Nos vamos a publicidad y volvemos nada en cuestión de dos minutos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! A las 10 de la mañana comienza esa manifestación que sale desde los aparcamientos que hay en el estadio de Algeciras, 500 metros de recorrido y ya se procede al bloqueo de esas puertas del puerto de Algeciras. En teoría hay autorizados dos días de bloqueo del puerto de Algeciras, no solamente de Almería, va toda Andalucía y las provincias se van a turnar, pero claro, un agricultor no puede estar allí 48 horas sin comer, sin beber y sin nada. Entonces la provincia de Almería junto con Málaga son los primeros que van a estar allí en el puerto de Algeciras y después se van a rotar con Sevilla, Córdoba, los de Cádiz. Málaga como está cerquita, pues bueno, pues va y viene, pero de Almería no solo nos pilla un tirón. Bueno, pues empezamos por ahí Paco. Sí, bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, el tema de esas denuncias que hay. Vamos a ver, vivimos en un país democrático donde hay unas leyes y que hay que cumplir. O sea, si tú pides una manifestación, pues vas a tu manifestación, allí puede haber la atención que haya más o menos, pero dentro de, si hay un corte de tres horas, de cuatro horas, claro, si tú vas a donde no tienes una manifestación pedida y encima de todo, pues actúas de una manera que no es legítima, te puede caer la denuncia perfectamente. Esas denuncias, luego se pueden recurrir, no se pueden recurrir, en fin, ya se verá, ¿no? Pero que la manifestación que estamos hablando de Algeciras, una manifestación que está pedida, que está autorizada y es lo que hay que hacer, ¿no? Luego dice, es que la organización es que no, no. Todo el que pida una manifestación y se la concedan, pues tiene permisos para hacerla. Si no tiene permisos para hacerla, pues está, puede que le caiga por la ley, como a todo el mundo, exactamente. Y otra cosa también que quería decir, también, ha habido diferentes mensajes porque las diferentes organizaciones han lanzado a las empresas en sus logos con su, con el que haya autobuses y tal, ¿no? Hay que decir, van todos juntos como siempre, no va ni una, ni otra, ni otra, porque ha habido algunos mensajes de alguna empresa que ha dicho, apuntaros con los de esta empresa, apuntaros. No, 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 no. Da igual que se apunte con quien se apunte, vamos todos juntos a defender los intereses de este campo, las tres organizaciones. Tres organizaciones. Tres organizaciones, juntas, iras y cooperativas. Que yo sepa, cuatro cooperativas han dicho a sus socios que la empresa va a sufragar por el gasto del autobús y creo que también que los desayunan. Sí, pero hay alguna empresa anterior que ha lanzado, por ejemplo, una organización ha lanzado su, 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 su foto con, con el número de teléfono de, y claro, se han mandado desde ahí a los socios de la empresa, apuntaros con esta, apuntaros, no, 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 da igual con quien nos apunte, se apunta con quien se apunte, vamos todos a una. De hecho, todos los autobuses que van por parte de las organizaciones, las pagan a parte igual en las tres organizaciones. Exacto. Ya puede tener una 20 y otra 1. El coste de esos autobuses a parte igual, que es como tiene que ser. Ahí lo que fue, Pedro, el otro día fue ver a la secretaria nacional, creo que es secretaria nacional de UPA, dando la cara por su amado líder, por Pedro Sánchez. En televisión, parece esto como la dictadura de Corea, que debe defender a la amado líder. Los comisarios políticos. Totalmente, fue vergonzoso. Hay compañeros de los medios de comunicación, y Dios me libre a mí de atacar, pero sí hay que decir lo que... Pero bueno, yo que eres el primero agricultor, o miembro del partido. Pero es que lo mismo el compañero de los medios de comunicación, sobre todo lo de la primera, es que parecen comisarios políticos. Parecen comisarios políticos. Pero eso te lo compro, porque para eso le pagan. Bueno, y a la de estas mujeres también. Pero una persona de una organización agraria, dando la cara por el amado líder... ¿Qué quieres que te diga? ¿Y el amado líder que no hay por dónde cogerlo? Efectivamente. Y luego, con el tema de las sanciones, hombre, yo entiendo que esto será como la ley de amnistía, ¿no? De hecho, yo... No, 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 no. De hecho, habrá que negociar con las autoridades, cuando se llegue a un acuerdo, me imagino que se debe de negociar la eliminación de todas las sanciones puestas. Yo, el viernes, cuando ya llegué y dejé el coche aparcado en la puerta de mi casa, le digo a una persona de una organización agraria, digo, oye, escucha esto en radio y tal, y son nueve mil pico, y entonces me dice, habrá que pedir una amnistía. Digo, hombre, ahora que están hablando de la amnistía, ¿por qué no? Hombre, supongo que al final bajarán un poquito, levantarán un poquito el pie del gas. Yo, la experiencia que tengo, Antonio, es que si las protestas no salen muy mal, muy mal, suele haber... Amnistía. Bueno, amnistía suele ser más leve la cosa de lo que es, pero como se enquiste el tema, mejor que no te cojas la madrid. Bueno, el lunes de esta semana, el lunes de esta semana, un dirigente de una organización agraria, en este caso de Almería, que tiene cargo a nivel nacional, le pedían dos años y medio de cárcel y 80.000 euros. Al final se ha quedado en 7.000 euros y seis meses de cárcel. Cuidado con eso, cuidado con eso, que... Es que, Antonio, parece que aquí en la organización agraria, yo sé que hay una que tiene un juicio ahora, una de ellas, se dijo el otro día en Motril, o sea que, vamos a ver, lo repito, país democrático, con las leyes claramente establecidas con el derecho a la huelga. Y hay que respetar, porque si no, entonces esto no sería... Ahora, luego que si se cede o no se cede siempre en el nerviosismo de la lucha... En el calentón. Y todo lo que se reivindica, porque realmente la cosa está muy mal, muy mal, pues puede que se llegue a eso, a veces se llega a términos complicados, pero... Paco, mira, yo entiendo que haya una denuncia y unos resarcimientos económicos para una empresa si se le ha hecho un destrozo, pero claro, si te vas directamente a la cárcel, te puedes estar metiendo todos los días dirigentes en la cárcel. Entonces, yo creo que si tú vas, si va a título personal y mata a alguien, oye, esa te la come. Pero si vas a título de representante de una organización agraria y haces algo, entre comillas, no está bien, se paga lo que haya que pagar, pero si empiezas a meter gente en la cárcel, ya estamos hablando del Putin, ¿no? Yo la experiencia que tengo es de que la cárcel no la han visitado mucho, amigos míos, pero en los cuartelillos sí han estado bastante. No han llegado a las multas, muchas, y algunas fuertes, eso sí me consta que pasa. ¿Qué va a decir? Nada, que el martes mismo está la reina saludando a los agricultores. Oye, mira, en Zaragoza... Un detalle, un detalle. Efectivamente, saludando a los agricultores, sacando la mano por la ventanilla, saludando a los agricultores. En Zaragoza, de hecho nosotros tenemos en la ventana de la emisora, tenemos una pancarta que me dieron allí en Zaragoza, ¿eh? Ibas por el stand y es una pancarta compartida en muchísimos stands, ¿eh? Que bueno, pues que el sector de la maquinaria agrícola, apoyando tal, y la traje, digo, si me la da, la pongo allí en la fachada de la emisora. Fue el compromiso que hubo y ahí está puesta, ¿eh? Bueno, pues... Por cierto, maquinaria impresionante en la calle Zaragoza, ¿eh? Bueno, tengo... A ver si tengo tiempo que estoy liado vivo, me traigo un contacto que te va a interesar mucho, ¿eh? Ya me has comentado algo. A ver, o sea... Tú sabes que a mí todo se me pone, me pone. Pues de los tres robots que vimos allí, hay uno que sí tiene utilidad aquí, para sulfato. Que es autómata, ¿eh? Por ahí, los tiros van por ahí. Es autómata. Yo siento reiterarme, pero no hay que parar de hacer esfuerzos en la reducción de los costes de mano de obra. Y hay que... No tenemos... Lo dije la última vez, en la semana pasada. No miremos hacia abajo, hacia Marruecos. Vamos a mirar hacia arriba, hacia Holanda. Que son los que más esfuerzos están haciendo en reducir los costes de mano de obra. El otro día estaba leyendo un artículo. Bueno, ahora lo han restringido porque han puesto tasas por circular por Mauritania, ¿no? Estaban... Y eso vais a amar. Por eso Marruecos no me preocupa. Siempre lo he dicho. Marruecos no me... Estaban saliendo, hasta que han incrementado las tasas, un promedio de 50 camiones diarios de Marruecos hacia el sur. ¿Hacia el sur? ¿Qué destino? En Mauritania, Senegal, todos esos países. Sí, de hecho, cuando África despierte, necesita consumo. Y en cada país de esos, seguramente que habrá muchísimos problemas económicos, pero también hay una parte de la población que... Que tiene pasta. Que puede pagar esos productos. Y entonces, lo que pasa es que ahora Mauritania ha puesto unas tasas de tránsito por pasar por el país de los camiones y se ha reducido a la mitad. Y también en Mauritania están... También han incrementado las tasas por dos... Las han incrementado básicamente porque con los problemas de sequía que está habiendo, en Marruecos se está produciendo menos y se ha decidido exportar menos hacia el sur. Entonces, como en Mauritania estaba faltando productos de origen marroquí, han puesto esas tasas. Porque ya la cosa se había normalizado y han puesto esas tasas. Y el otro objetivo de poner las tasas del gobierno de Mauritania es que vaya el empresario marroquí a producir allí en Mauritania, al lado del río Senegal. Hablando de Senegal, es que no sé si contar... Esto de ya la feria tiene su parte buena, Gabriel. Te enteras de muchos chismes, ¿no? Y esos chismes alguna vez hay que ponerlos en cuarentena. Me hablaron, por diferentes productores que hay allí, y coinciden en algunas cosas, que muchos productores de los que hay en Senegal, de Europa, es para blanqueo de dinero. No me extraña, había uno que pillaron de aquí, de la zona con piñas, ¿no? Y otros traídos de calamales. Bueno, ya me contaron más detalles de los chismes, ¿no? Pero, en fin, hay que ser prudente, bastante prudente. Bueno, pues eso es lo que va a acontecer en el día de hoy, hoy jueves, ahí en el puerto de Algeciras. Y para la semana que viene parece ser que hay otro bloqueo del puerto de Algeciras. Vamos, y también hay que entender que el sol sale para todo el mundo. Pero dicho eso, la verdad que nosotros aquí, José Miguel, eso no lo ha conocido, pero aquí históricamente se pagaban aranceles. Que luego estaba la picaresca, pero bueno. Y nosotros mucho. Y te volcamos los camiones. Y los pepinos escondidos, Paco. No me digáis dónde los escondíais, los pepinos. La norma en el sector, cuando te daban los cupos, que eran contingentes, esto, por ejemplo, cuando estábamos, antes de entrar en la Unión Europea, y los primeros años del periodo de transición de España a entrar en la Unión Europea, según volumen tenías, te daban, cuando el precio bajaba, en destino, entonces te daban unos cupos que tenías que entregar en la aduana de Almería o la aduana de Gerona, ¿no? Donde a ti de esta semana puedes exportar 100.000 kilos de pepinos. 30.000 kilos de cabacines. Pues todos hemos echado a ir en primavera normalmente. Todos hemos echado 20 paletes de calabacinos delante y en el culo 4 paletes. Y eso lo hemos hecho. Es lo que es. Es lo que había. Y se hacía en el stir. Es hortícola, Gabriel. Sí, sí, sí. Pues te daban cupos, calabacinas. Esta semana 6.000 kilos. ¿Cómo que 6.000 kilos? La picaresca. Esos eran los cupos. ¿Qué pasa? Porque quizás no había los sistemas informáticos que hay ahora por toda la información que se cruza y toda la historia. Y ya, porque los recibía, pues ya sabía que lo cómodo tenía que vender. Uy, qué sorpresa. Tengo aquí calabacinos cuando venían sandías, ¿no? Y luego también los agricultores franceses que te volcaban un camión a la primera de cambio. De todas formas, yo también quisiera decir una cosa con respecto al puerto de Algeciras. O sea, el puerto de Algeciras, históricamente, yo estoy allí una vez, me parece, nada más. Y siempre ha habido bastantes más palos de la cuenta. O sea, que allí es complicado. O sea, un puerto que no es de Almería, no es de Motriz, es un puerto... Que tiene volumen. ...que será de los 7 o 8 más importantes de España, donde hay mucho... No, no, es el más importante. Es el más importante de España. 7 o 8 de Europa. Bueno, España también está Vigo, está Barcelona... No, 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 pero Algeciras... No, es que Algeciras se utiliza mucho para todo lo que viene de Sudamérica hacia España, que es el primer puerto que hay. Y luego también se utiliza mucho como puerto de transbordo. Exacto. De personas también... No, por lo que viene del canal de Suez. Y, por ejemplo, viene un barco del canal de Suez que tiene que descargar en Hamburgo, en Ásterdam y en Malmo. Y entonces llega ahí y llega el barco que va para Hamburgo, el barco que va para Ásterdam y el barco que va para... Yo supongo también que seguramente que habrá habido... Entre los puertos yo creo que igual algún barco no va a ir a Algeciras, que tenía que ir seguramente. Bueno, sí. Igual, igual. Y ahora están utilizando para ese trabajo que son contenedores que se descargan, pero que no salen en camión, sino que se vuelven a cargar otros barcos, están utilizando el puerto nuevo de Tange. Sagunto también se bloquea hoy jueves. Hoy jueves hay bloqueo de dos puertos. Algeciras... Pero yo lo que quiero decir es eso, que el otro día se bloqueó muy fácil Motriz, pero no tiene nada que ver Motriz con Algeciras. Algeciras es un gigante y allí siempre sería follón seguro siempre y hay que ir con mucha calma y hacer las cosas bien hechas y con los permisos en la mano. Correcto, ¿no? Con los permisos en la mano. Estamos de acuerdo que sí, que hay que llevarlo todo, que hay que avisar, pero Paco, si es que antes de que llegaran los agricultores el otro día al puerto de Motriz había allí 100 policías con los escudos. Dicen que más. Bueno, el día hoy en Algeciras, pues seguramente hayan mil policías allí con los escudos. Estas reivindicaciones que se han llevado a cabo estos días atrás, pues no están avisadas. Se corta una autovía y nadie sabe que se va a cortar una autovía. Estamos de acuerdo que luego llegan los taponazos a estos que llegan, como hemos comentado al principio del programa. Pero si lo que queremos es que nos escuchen reivindicar ciertas cosas, ¿cómo avisan? No sale en la tele. No sé si estáis de acuerdo. Digamos que te expones a lo que te expones. Te expones a multas, te expones incluso a prisión y qué necesidad hay de eso. De que un ti vaya a la cárcel. Pero si es que si avisan no sale en la tele. Lo hemos dicho aquí hace un momento. Seguramente que en esas manifestaciones va a haber tensión, seguro. Porque seguramente mucha gente la que va a ir, la que estamos aquí, la que vamos a estar ahí en un rato y seguramente que va a haber mucha tensión. Y seguramente que va a haber algún palo seguro. Pero bueno, de ahí a mayores, es que vamos a ver, porque si ya se llegamos a mayores, entonces ya se entran las denuncias con los problemas. Pero la pregunta es, ¿por qué las autoridades no hacen lo que tienen que hacer? Escuchar al pueblo, que es quien le paga. Vamos, nuestro amado líder dice que los apoya. De pensamiento. Ni de eso. Ni de nada. Y luego también se están produciendo, ya por ejemplo, hace un previo día, que hay comunidades autónomas donde están diciendo que ya van a... Pero es que también aquí los problemas de cada uno son los mismos. O sea, hay mucha gente luchando por la paz, nosotros no tenemos paz, los de bajo plástico. O sea, cada uno tiene sus problemas. Ya hay comunidades autónomas que han dicho que el primer pago de la paz lo van a adelantar. Cada uno se está negociando, no se para de negociar cosas. Y yo lo que me gustaría era que lo básico se sacara para adelante, no nos dirigieran por un punto solo. Paco, pero hay un punto en común de todos los agricultores de Europa. Uno, la competencia de LEA de los países terceros. Todos, ¿eh? Las cláusulas espejos. Cuando yo estuve en Sicilia, que aquí no se decía nada de que había trastoradas también en Italia, que vosotros aquí no os enterabais porque yo os lo contaba, en Sicilia había trastoradas. Cuando yo salí de Vitoria, la madrugada que yo salí de vuelta ya para España, a las cuatro de la mañana ya había trastores en la puerta del ayuntamiento. Y aquí esa información no os llegaba. Pero al final yo no... Creo que el problema no es... Bueno, aparte, pero más importante que las importaciones yo creo que son las restricciones comunitarias de los países. Pero van de un poco de la mano. Vamos, vamos. Al final... Pero el tema es que todas las restricciones que se nos ponen a los agricultores y ganaderos españoles se pasan... se mira para otro lado con lo que se importa. Como el espacio vital de un pollo. Ve a Brasil a ver que los que mandan congelados para acá ve el espacio que tiene un pollo. Mira, como yo no veo televisión que veo youtuber, yo soy un consumidor de YouTube, veo muchos documentales de otros países traducidos a... Ostras, pues había un escándalo en Polonia carne que había comprado el gobierno para darle a organizaciones, a ONG, que era caballo, mejor dicho, era despojos de caballo. Es decir, basura. O sea, esa carne era basura. Y es que nadie miró lo que venía ahí. Pregunto. No se ve que no. Despojos de carne de caballo. Y en teoría era ternera. Levantó sospecha porque la buena es que cuando reciben la carne, la abren, una carne con un colón no le cuadraba, lo llevan al laboratorio y bingo. Es decir, es que muchas veces las administraciones son cómplices de todas estas mafias. Vamos a decirlo así, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Ya te digo que un punto en común de todos los agricultores europeos es ese tema. Luego ellos protestarán más por la ayuda, el tema del gasoil y tal. Y la agenda 2030 yo creo que también es otro punto. La agenda 2030 y la restauración de la naturaleza que ahora los políticos están callados. Y yo pregunto, ¿qué contamina más? ¿La agricultura o una ciudad? ¿Por qué no plantean la restauración de la naturaleza en las ciudades y en las urbanizaciones de la costa? Cuando vamos llegando a Madrid a 5 kilómetros ya vemos cómo está todo el cielo. Totalmente. ¿Por qué no planteamos que en la última década se han cerrado el 30% de las granjas de España? Y lo que se avecina, ¿eh? Y lo que se avecina. Y el día que no haya producción a saber lo que come. Pues lo que dicen muchos compañeros cuando salen, cuando les dejan esos minutos en ciertos medios de comunicación, nosotros al final comeremos. Porque, bueno, si tenemos que abandonar las explotaciones por el final quedará una esquina que podremos sembrar un pimiento, un tomate y echar una cabra y un par de pollos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, de una manera o de otra sabemos. Pero todo esto urbanitas que defienden lo que se está defendiendo, ¿no? Esa gente a 20, 30, el ecologismo, el no sé qué. Esos son los que lo van a pasar pegado. Porque cuando no tengan nada en el supermercado ni nada en el frigorífico... Pero porque también los medios de comunicación le venden la historia de que si tú me compras esta historia, tú eres listo. Si no me compras esta historia, pues eres un tonto de capirote. No, el otro día lo comentaba también el compañero José Manuel Escobar, ¿no? Es que ahora, venga a poner placa solar, placa solar, y ahora nos hemos dado cuenta que es que a lo mejor en medio de esas placas solares como sale hierba, por lo mejor podríamos meter el ganado para que se coma la hierba. Porque le estorba la hierba. Claro. Es que ahora la hierba le da sombra y es un engorro arrancar la hierba. Pues a lo mejor metiendo el ganado se come esa hierba, ¿no? Venga, hombre. Y luego el tema también que, por poner también el tema de la llaga, el tema también es Europa, ¿no? O sea, aquí hubo manifestaciones en Alemania. Tuvieron una semana, cuatro o cinco días, y ya llegaron algunos acuerdos con el gobierno alemán, se fueron. Salieron los franceses un poco más agresivos, ¿no? Incluso... Con nosotros. Con nosotros también. Ahí llegó el gobierno francés, ya prometió alguna cosa que le ha gustado y nos vamos a casa. Nosotros llevamos aquí desde el día seis. Desde el día seis. ¿Y lo que te queda? Llevamos ya dieciséis días. Y es como tú ha dicho Gabriel, ha dicho el señor presidente y algunos ministrables o ministros que están de acuerdo con nosotros. Pero llevamos dieciséis días y todavía no tenemos nada. Ni esperes. El viernes es que... Mira, la propuesta de la semana pasa. Cuaderno digital voluntario. Pero... Espérate. Espérate. Yo te voy a decir espérate. ¿Voluntario para quién? ¿Al que esté en la OPFH le van a decir que sea voluntario? No, no, no. ¿Va a pillar alguna ayuda el que no lo haga? ¿Cuánto tiempo van a tardar en hacerlo obligatorio? Minutos. Minutos. ¿Cómo que voluntario? Por amor de Dios. Mira, yo por ejemplo si yo utilizo el cuaderno digital que yo tengo una cosecha al año de doce meses de pimiento y no puedo tratar con un producto más de equis veces porque los baremos son que una cosecha de pimientos no dure doce meses. ¿Qué hago? Pues no trata la ley la legislación te lo dice así pues no trata igual que las limitaciones que vas con el nitrógeno que partiendo de esa regla detrás ni la materia orgánica o los estiércos que aportamos nuestras explotaciones no podríamos aportarla porque ya iríamos colados en unidades de fertilidad Pero si arranco los pimientos y pongo una sandía si puedo ¿no? Cambio de cultivo ya otra vez el cultivo de sandía tendrá autorizado dos, tres, cuatro o seis pases depende Al final vamos a utilizar ya lleva tiempo el campo encarándose también en esos aspectos en los biológicos en los hongos en las bacterias y bueno si es verdad que en ciertos momentos los hongos y las bacterias pues oye yo por ejemplo desde mi punto de vista quizá yo mejor que otros tratamientos que estábamos dando pero en otro tipo de plagas como las que nos está pasando ahora por encima llámale parvispinus ¿Tú sabes lo que ha pasado en Irrilanka? Pasó hace dos años en Irrilanka con el gobierno comunista pues prohibieron el cultivo convencional en Irrilanka que un país pobre no lo siguiente y tenía que ser todo ecológico nada de tratamientos todo ¿Había una hambruna? Claro es que es normal que haya una hambruna porque una revolución de los ciudadanos encarecimiento de los precios falta de alimentos entonces ¿Qué quieren? ¿Llegar a ese punto? porque no nos olvidemos sigo diciendo que los del Golfo de Guinea van a seguir creciendo económicamente y Marruecos van a seguir creciendo económicamente sobre todo con la ayuda nuestra correcto pero bueno hay fábrica de coches tienen el turismo fábrica de plástico ahí lo que tú quieras efectivamente con lo cual van a seguir creciendo económicamente quiere decir que el consumo interno se va a incrementar con lo cual cada vez van a dejar de exportar más Europa ¿Por qué? porque no nos olvidemos que los que somos ya más viejos cuando los mercados no están organizados es cuando más margen hay tanto para el agricultor como para la comercializadora que valía un kilo de sandía hace 25 años donde no había tantas cadenas de supermercados y que vale en el mes de mayo y que vale ahora o un kilo de calabacines vanían lo mismo vanían lo mismo pero eran mercados sin organizar Hablando de mercado Gabriel cuando estuvimos la semana que estuvimos en Berlín el primer día que llegamos que llegamos un día antes de la feria nos fuimos con los compañeros de la revista FCH nos recorrimos todo Berlín viendo supermercados desde las cadenas más pequeñas las cadenas más grandes las cadenas que hay solo de alimentación de ecológico te quedan muertos la oferta que hay de producto en este caso en Berlín de todos los rincones del planeta de todos los rincones ¿está como estaba Antonio por así no, no me acuerdo mandé 500.000 fotos yo hace mucho en Alemania pero yo cada vez que iba me quedaba flipado en entonces eran de Zimbabue como Zimbabue cambió de régimen bueno hicieron una nacionalización tipo Venezuela Zimbabue pues los terratenientes eran los blancos entonces el dictador negro que había dijo expropiese como Hugo Chávez y entonces uno se llevó el tractor otro se llevó cuatro gallinas las vacas repartieron y durante un periodo de tiempo no hubo tiras pero unos tiras finos, finos, finos tiernos, tiernos en bandejitas de 100 gramos que eran vamos espectaculares nada que envidiales incluso algo mejor es que aquí pero no tienen problemas de mano de obra para cogerlos tan tiernos pues tiernos y vía avión ¿qué pasa? que durante unos años desaparecieron los tiraveques de Zimbabue no había tiraveques en los supermercados alemanes a los dos, tres años pum de Tanzania al final siempre de algún lado los nombres son los de Darío ya lo sabían bueno hay que decir que muchas veces decimos no vamos a producir o dejar la feria de Berlín a lo mejor no hay que tener stand pero sí hay que ir a hacer pasillos porque si tú no vas hay otros que se están haciendo pasillos y en Berlín verbenas pocas luego por la noche yo ahí no entro pero en esta feria verbenas pocas mucho mucho despacho cerrado con puerta para que tú no puedas escuchar la conversación que tienes algunos son acristalados y otros no son acristalados eso lo vi muchísimo eso es lo que nos dijo también el compañero José Manuel que la semana pasada que hay que estar allí o sea que si estás conectado estás conectado o si no pero que hay que estar allí buscándote las bicholas porque es muy interesante los acuerdos que se pueden hacer allí los negocios que se pueden hacer allí totalmente bueno vamos a cerrar el episodio o el capítulo de manifestaciones y tal bueno pues ahí llevamos ya unos días semanas meses pues porque hay como mucho muchas convulsiones en el sector de la comercialización hay empresas que han pasado un mal una mala situación empresas que han presentado directamente concursos de acreedores otras preconcursos de acreedores y otras porque está todo el mundo con el ar han pasado o están pasando yo puedo expresarme como yo estoy tú ya contestas lo que tú estimes ¿qué es lo que está pasando en el sector de la comercialización de la agricultura? que está bien una selección natural así de claro una selección natural es que están quedando los que lo saben hacer bien y los que no saben hacer bien o se despistan en otras cosas pues están en el algarite lo que otra cosa es muy importante bueno hablando por ejemplo del caso vamos a empezar por mi opinión desde lo que ha pasado por ejemplo con el caso de Berfrueber mi opinión personal es que yo siempre digo que es muy importante saber crecer ¿qué quiere decir saber crecer? que cuando tú vayas a crecer tienes que tener las personas para ese crecimiento y ellos pues creo creo que parte del problema viene por la inversión que hicieron en Badajoz finca que visité yo este verano 17 hectáreas de invernadero la finca es más grande la finca es impresionante y luego pues luego hay otra cosa también pues que son lo que yo siempre he denominado la economía de escala que es que tú tienes una serie de gastos en tu instalación o en tu empresa indistintamente el tamaño de tu empresa como puede ser un jefe de farmacé como puede ser un sistema informático como puede ser un personal de contabilidad que conforme vas creciendo vas necesitando menos pero para arrancar por eso también te va pasando factura a los costes mi opinión personal la que la que entró un fondo de inversión pues entraron como elefante por cacharrería y fueron ellos mismos la que la liaron parda ellos mismos si bueno en el sector ha habido bastantes bueno si podemos decir bastantes fondos de inversión que han estado en el sector y hasta ahora el único que ha salido triunfante digo en la provincia de Almería porque entró un fondo de inversión en Agroponiente vamos a correr un tupido velo porque parece que al fondo no le están saliendo las cosas parece dicen que ahora está empezando a resucitar pues bueno tengo mi reserva ¿qué es tu opinión? mi reserva porque el maquillaje funciona lo que no está escrito luego tiene otro fondo de inversión que entró en Herbex que todavía no ha podido salir pero ahí se comen hasta cosas finas ¿eh? mira yo en en esos dos casos yo hubiese hecho exactamente lo que hicieron los dos presidentes tú imagínate que tú tienes una empresa como podemos tener por ejemplo da igual la empresa puede ser por ejemplo un agricultor de 62 años que tengas 5, 7, 8 10 hectáreas y mide para atrás y no haya nadie ¿qué haces? pues vende te quitas del medio al tirón pues eso le ha pasado a estas dos que he comentado mi opinión la otra que también ha entrado un fondo ya hace unos años y tampoco ha salido ha sido Qualin entró un fondo de inversión y todavía no ha salido y el fondo que se ha pegado el pelotazo que para eso están ha sido con la que comprobó prima flor sí señor ahí sí el fondo ahí ha sido muy positivo para el fondo y muy positivo para la empresa joder ahí pillaron 80 millones o 90 millones de euros vamos a dejarlo un disparate de eso sigue intentando la familia trabajando ahí el fondo el fondo funciona ahí cuando se murió el dueño y presidente de la empresa como coloquialmente se le conocía en Pulpiga era Frasquito de los Marranos porque tenía no sé cuántos miles de marranos tenía no sé cuántos miles de marranos pues el gerente pues parece que convenció a los hijos para vender la empresa en fondo pero me han comentado que la empresa y las instalaciones de la empresa pero las fincas no efectivamente efectivamente las fincas yo creo que las fincas eran propiedad del presidente no de la empresa son de la familia actualmente eso te digo y anteriormente creo que también entonces ahí sucedió que por la información que yo tengo parece que vendieron la empresa en torno a 100 millones de los cuáles como funcionan los fondos de inversión los fondos dicen llegan al banco de comida por esta empresa y el banco le puede decir venga pues por esa empresa te doy 50 50 que pone el banco y 50 que pone el fondo y ahora la empresa en 4 o 5 años tiene que generar para pagar esos 50 para que en los 5 años se haya pagado el préstamo bueno por los 5 años parece que la han vendido en 200 millones pero y lo bueno es que esa familia los herederos del señor este de los marranos siguen siendo CEO en el equipo directivo y sus fincas son las que proveen de producto a la empresa así que una pregunta que te iba a hacer y luego pues tenemos dime 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 te iba a hacer una pregunta cuando llega al fondo de inversión generalmente eh yo también tengo mi opinión luego lo puedo también pero oye te lo pregunto a ti como más experto que en la materia si pues yo estoy negociando con algunos cuando hace muchos años pero estoy negociando con algunos cuando llega por ejemplo en una empresa importantísima del poniente fue una sorpresa que llegara al fondo de inversión porque estaba bastante pensábamos que estaba bastante bien gestionada es que eso no tiene nada que ver porque porque si estando bien gestionada eh se decide que entre el fondo de inversión yo creo que lo he explicado antes porque si tú tienes 60 años y y este sector es un sector que hay que entenderlo muy bien hay que mamarlo desde pequeñico y miras para atrás y no ves nadie para llevar la empresa dice me lo llevo o lo queman estos que vienen detrás no que se lo lleven estos que vienen detrás o lo queman estos que vienen detrás vendo y mientras más bonita esté la empresa más paga el fondo porque el fondo lo primero que hace cuando llega a entrevistarse eso funciona de la siguiente manera se prepara un dosier se le entregan a distintos fondos y ahí normalmente compiten entre ellos por por cada uno hace una oferta entonces durante cuando se le entrega los dosier los fondos que están interesados lo habitual y normal es que tengan una entrevista con el equipo de dirección porque lo normal que quiera saber el fondo es quien va a manejar mis perras a quien le voy a dar yo en quien tengo que confiar yo para que maneje el dinero que voy a poner y si el equipo de dirección le convence pues siguen para adelante ya negociarán con las bancas que le dan negociarán con cuál es el precio pero eso es fundamental en cualquier negociación de un fondo entonces yo lo que no entendí nunca en el caso de Agroponiente que a los pocos meses pero claro de este fondo no me extraña nada porque este fondo el señor Oriol Piña tiene los grandes éxitos de cerrar empresas como Panrico o de hacer como uno de los mayores fondos del mundo que se llama Permira cerrar la delegación de España que la dirigía o sea de este tío no me extraña nada pues este señor tuvo el cuando compraron agroponiente a los pocos años meses se cargaron el equipo de dirección pero entero y trae a una persona que no conoce este sector que si tú miras el currículum de esa persona que trajo tiene un promedio de dos años en cada empresa que ha estado ¿sabes dónde está esa persona ahora? sí haciendo vida propia está en Águila le está sacando la pasta una familia adinerada alquilada allí 70, 80 hectáreas y allí está pues que este verano por hecho por ver comimos con este señor y claro me veía a mí con el uniforme de agroradio y estaba con las brejas tiesas y yo decía ¿este tío por qué me está mirando de esa forma tan rara? cuando ya nos levantamos llamamos a un amigo oye está comiendo con fulano dice si fulano fue el que se cargó agroponiente no se lo cargo hombre ahí era por cierto un pueblo precioso que estuve el otro día allí comiendo allí otra pregunta y la última ya que termina que le doy paso a José Miguel vamos a ver históricamente también aquí el tema el comercio a los agricultores nos va mal por culpa del comercio y a las comercializadoras tampoco le va muy bien eso se está claro y demostrado ¿qué es lo que ha pasado para que antes una alondria con su comisión los dueños de esa alondria se forraron todos todos en los tiempos y ahora sin embargo con unas comisiones más elevadas hay empresas que están tambaleándose prácticamente ¿qué es lo que ha pasado? te lo voy a decir una que tú conoces muy bien mira te lo voy a decir allá por el año dos mil y poco dos mil dos dos mil uno no recuerdo exactamente dos mil tres yo estaba en agroponente yo con mi presidente mi padre yo estaba de gerente y me dijo mi presidente han subido las demás alondrias la comisión al 11% como diciendo vamos a subirla y yo le contesté acaban de cometer un grave error porque en vez de ponerse a analizar por qué no ganan dinero han hecho la medida fácil que es subir la comisión y como no se han puesto a mirar por qué no ganan dinero con el 11% será poco y tendrán tres años porque no solucionan el problema y tendrán que subir al 12% ¿cuánto me equivoqué? cero bueno cuando estaban todas las subastas cobrando el 12% y nosotros y nosotros cobrábamos el 10% nosotros ganábamos más que todas las subastas juntas ¿por qué? gestión y volumen ¿no? también pero sobre todo gestión porque el mismo volumen o un volumen similar podía tener agroponiente y ganaba seis veces menos que nosotros y cobraba dos puntos más de comisión ¿pero por qué crees? seis y algunos años hasta diez veces menos que nosotros pero Gabriel la pregunta que ha hecho Paco ¿por qué crees que esa empresa a fecha de hoy está pasando esa situación tan mala que está todo el sector no ya el sector de la provincia de Almería incluso cadena de distribución en Europa están como hostia ¿quién me va a proveer a mí el pepino? mira no solo el pepino al final lo que he dicho es un tema de gestión y lo mismo que he dicho el tema de costes en el invernadero tenemos el coste en el sector de manipulado te voy a poner un ejemplo yo este año voy a empezar a manipular mi mi pimiento Palermo ¿por qué? porque he visto que puedo mejorar en mi finca entre 600 y 800 mil euros envasando yo mis pimientos yo he diseñado conjuntamente con una empresa local mi línea de palermo yo he calculado que voy a tener un coste de mano de obra por debajo de 10 céntimos en bolsa de medio kilo la media del sector está en torno a 35 céntimos vamos a ver que sea yo tan torpe que llegue a 15 20 céntimos por 2 millones de kilos 400 mil euros eso es dinero el 10% de 2 millones de euros 200 mil euros ya estamos en 600 mis costes de estructura van a ser mucho más bajos el destrillo no va a ser el mismo porque yo voy a cortar sobre pedido no voy a cortar el almacén y a ver donde 3 4 5 días se manipule al final es gestión ¿qué sucede? pues que en este sector muchas empresas todavía no se han dado cuenta de que hacemos commodities genéricos que lo que hacemos lo que hace una empresa lo hace de al lado exactamente igual y el beneficio es tan que tú lo hagas más barato mira yo ya que ha sacado el tema del pepino yo cuando en el año 2005 hago mi plan estratégico para hacerme líder en pepino en 4 años pasamos de 18 millones de kilos a 80 millones de kilos de pepino coste a muerte y todo la reducción de coste había otra serie de estrategias pero una ya toda la reducción de coste dársela al agricultor ¿por qué? porque yo no quiero ganar 3 céntimos más en 18 millones de kilos yo quiero el 10% más de 60 millones de kilos Gabriel y al final coste y al final pues alguna gente como el caso de pues esta empresa que lo está pasando mal de la cual yo estuve pues había un sistema informático que tenía mira cuando yo salgo de la unión y aterrizo en me fui estuve en un periodo que estuve en Femago pillé una sorpresa bestial cuando vi el sistema informático cuando yo llego a Femago una de las primeras cosas que pido es la contabilidad de coste y me dicen que el sistema informático que tenía Femago no contemplaba la contabilidad de coste yo sin contabilidad de coste no sé funcionar ¿cuál es mi sorpresa? cuando me dicen eso y automáticamente pienso hostias que el 70% del sector no tiene contabilidad de coste porque el programa dispate bueno ahora ha cambiado pero sigue sin tener contabilidad de coste ¿en serio? sí con la nueva versión que han hecho pues no te lo pierdas no están en la provincianería están en medio mundo vale pues peor me lo pone peor me lo pone a partir de ahí pues suma y sigue ¿por qué? porque y entonces lo primero que hacen es cambiar el sistema informático y perder la contabilidad de coste la contabilidad de coste por ejemplo para quien no lo sepa es un agricultor que tiene una finca ¿a cómo le sale a llevar el kilo con su camión a la hundiga? su sueldo su gasoil su seguro su amortización del camión reparaciones reparaciones bueno yo tengo 10 hectáreas y no tengo camión no me salen los números con todo el coste sabes que te cuesta el camión que te cuesta por ejemplo una cooperativa pues que te cuesta los peritos y más con el que te cuesta el laboratorio que te cuesta tal porque tú no sabes si tienes un boquetón por donde se te va el agua o 10 boquetillos pues si tienes 10 boquetillos sabes donde tienes que reparar pero si se te va el agua y no sabes si tienes un boquetón o 10 boquetillos donde vas a reparar pues a parchear como una mente pueda a parchear como una mente pueda sí pero Gabriel ya nos quedan pocos minutos del programa y está todo el mundo incluso fíjate cuando he salido fuera todo el mundo me preguntaba ¿esta empresa se vaya la puñeta se va a mantener? digo hombre evidentemente eso es la gestión que hagan las personas que tengan que tomar decisiones pero me llama la atención de que es la empresa señera de la agricultura almería que hay preocupación no solamente aquí sino incluso también en los mercados de destino y donde vas te preguntan ¿cómo está esta empresa? porque eso ya es vos populi ¿no? no sé hasta qué punto es un bueno o malo para el sector bueno no es bueno no es ¿y qué va a pasar? está encapotado el cielo está encapotado ¿pero hay partido o no hay partido? pues ahí está ahí es donde está el 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 ahí es donde está el el porque la deuda con la entidad financiera es muy gorda y por lo que a mí llega a mis oídos las entidades financieras han dicho que no hay dinero para el director que hay ahora entonces si se cambia ese director puede haber financiación pero no se está por la labor digamos ya no hablando de esa empresa ¿no? digamos porque bueno habéis comentado el tema de que hay muchas empresas en esas en esas circunstancias hombre como esa quizás no pero la tendencia es que si no como esa pero parecía ¿no? digamos y ahí como como funciona la cosa digamos llega otro director y millones para solucionar el problema porque el problema sigue estando ahí no llega un director presenta un plan de viabilidad vistoso imagino que tiene que cuadrar no vistoso no que se vea que es real que es eficiente no vendría más que el señor que venga a traer el plan viniera con alguna cercana a alguna entidad bancaria importante y luego hay que proponer una quita de la deuda pero mira a mi me dicen que incluso se está hablando de que los proveedores están venga prefiero perder un poquito que no perderlo todo y por tal de echar una mano eso es lo que me dicen el dinero es lo más cobarde que hay el dinero es lo más cobarde que hay entonces pues hay proveedores que según las noticias que yo que a mi me llegan como es el caso de Murphy's Capa las noticias que la información que yo tengo es que ya se ha ido directamente el principal proveedor de cartón y hay otros proveedores de cartón las noticias que a mi me llegan que están cobrando la semana o sea te llevo el cartón pero a la semana me lo pagas o sea aficiándolo ahí a tu bueno si la deuda si el problema es que las deudas que tuvieron el año pasado la campaña pasada fueron bestiales porque yo tengo el dossier no me preguntéis como ni como pero cuando uno va dejando por el camino amigos se acuerdan de uno en ciertos momentos yo tengo el informe que le ha hecho la consultora que han contratado me ha llegado por fuera parte no voy a decir por donde hombre ya ha puesto no 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 y bueno en ese dossier aparecen unas pérdidas de 30 millones de euros hostia de un ejercicio del ejercicio anterior compañero entonces el problema no es que no te renueven es que con renovarte no tienes bastante se está hablando de cantidades que dan miedo se está hablando de cantidades que dan miedo yo con ese tema voy a hacer la última y luego el trastro yo es que me podría tirar preguntándole todo el día aquí pero otra cosa otra cosa que te lo pueda contar aquí no no ya no es de la empresa sino en general en general pues digamos yo soy de Adria yo animo a tener una situación parecida a lo que ha pasado aquí pero bueno pregunta Paco si yo voy a hablar de bueno sabemos que de la empresa que estamos hablando yo mi opinión a mi no me gustaría que a mi me gustaría que hubiera un plan de saneamiento sobre todo por la por la o sea por los trabajadores de esa empresa y por los agricultores de esa empresa entonces ahora mismo esa empresa sigue funcionando vemos las cotizaciones todos los días tú que le dirías a los agricultores que están llevando asamble no te puedo decir nada es que también tampoco podemos crear yo no te puedo decir nada miedo no tampoco ahora lo que yo si te digo es que el sector está para pegar un puñetazo a la mesa e hincharse de ganar dinero viendo la mediocridad de la empresa del sector voy a contar ya pero como programa de radio que estamos para hacer servicios el sector está mira por ejemplo tenemos que yo me gustaría que sigan llevando que sigan totalmente mira yo que he estado 15 años ahí me jode un huevo la situación en la que está de hecho yo he hecho una oferta para adjudicarme la empresa y no se ha querido y no se ha querido se sigue dando tumbos se sigue dando bandazos a ver a ver a ver a ver a ver el a ver a ver pues hasta aquí y he contar una anécdota porque a mí una entidad financiera dos entidades financieras que ayudaban la más grande mejor dicho la que más deuda tiene con cuatro iniciales la que más deuda tiene y la local me dijeron presento un plan y si es bueno te lo probamos bueno vamos a ver que hay que dar el tema voy a contar una anécdota que había hablantes de los fondos de inversión y ese fondo de inversión que vino a comprar otra empresa muy importante casualidad de la vida cuando yo hacía montaña en la última travesía que hice en los Pirineos en este caso en los Pirineos catalanes mi última etapa era la primera etapa de un señor que llegamos al Nido del Águila que tiene un nombre rimbombante y no fuera la estación de la Molina la gente sube en remonte y nosotros un paredón allí para Morino bueno pues llegamos allí y había un señor que bueno buenas tardes donde están los servicios no sé qué tal y dice el tío oye ya nos duchamos salimos las literas las tenemos al lado y dice oye importa que tiene con vosotros nada hombre sin problema siéntate y nos ponemos a hablar con este señor y dice este hombre ¿de dónde sois? pues somos de Almería de Elegido y dice ah yo soy un empleado de una entidad bancaria de cuatro iniciales que se dedica a él él estaba en el departamento de financiar los fondos de inversión la inversión es de los fondos de inversión y dice ah pues nosotros yo he estado estudiando una propuesta de financiación en una empresa de Elegido y digo ah pues entonces tú eres quien la financia y dice no 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 nosotros a ese fondo de inversión no le damos un duro porque empezó a decir pero yo te estoy diciendo se cargó a Panrico pero me estoy diciendo el tío y una serie y eso nos enteramos allí en los Pirineos que esa entidad de cuatro iniciales no quiso financiar a ese fondo de inversión porque tiene muy mala prensa más que el fondo el director bueno también es que de tal el fondo hay personas efectivamente pero que yo nosotros nos partíamos de risa y de banda narices que tenemos que venir aquí a los peñones estos a enterarnos de estas cosas totalmente y el tío nos contó con pelo y señales y no quisieron financiar esa adquisición fíjate lo que estamos hablando bueno José Miguel yo tengo la última digamos Gabriel tú que estás digamos cuando se presenta una situación de esas digamos la deuda que se contempla en una empresa es lo que se le debe al banco o también se contempla lo que se le debe al agricultor o el agricultor es el cero a la izquierda que se siga metiendo te lo comento y después de que cobran todos que cobra el agricultor cuando se llega a un concurso de acreedores hay dos tipos de deuda la subordinada y la ordinaria y no se entera explícaselo otra las de los bancos y el resto vale entonces cuando se llega a un concurso de acreedores yo te estoy explicando como se llega a un concurso los primeros que cobran en este orden son el grupito de administración hacienda supersocial trabajadores y administrador concursal bueno y después en el caso que se vaya a liquidación porque hay dos tipos de de concursos de creadores bueno cuando llega un concurso de creadores hay dos opciones o presentar un plan de viabilidad que tiene que venir alguien de fuera y que se haga cargo de o a liquidación el 93% de los concursos de creadores que se presentan en España van a liquidación porque está la cosa muy jodida o porque no hay gente que sepa llevar el barco pero liquidación es chapar es hacer dinero los activos y lo que quede quede ya está correcto después la banca porque hay deuda subordinada y ahí ya no queda no queda ni para la banca de ahí para abajo que Dios reparta suerte no de ahí para abajo José Miguel es un pagaré pagaré o no pagaré ¿sabes? eso es como funcionan los concursos ahora ¿cuál creo yo que es la situación actual? pues la situación actual según la información que yo tengo y aplicando la ley la ley dice que tú una vez que tienes conocimiento de que las cuentas de la empresa están en situación concursal que eso teóricamente se produjo a primero de noviembre cuando se le dijo a la banca cómo se estaba tiene dos meses para presentar preconcurso o concurso porque si no lo presenta el consejo de administración responde con sus bienes personales entonces la información que yo tengo es que a primero de enero dos meses se presentó un preconcurso y que está en el número dos de los mercantí de Almería el preconcurso son tres meses a los tres meses y además creo que se está cometiendo un delito porque si es cierto que se ha presentado el preconcurso tú tienes que notificar a tus proveedores que están en preconcurso y la banca dice que no se la ha dicho ¿eso dice la banca? sí ostras con lo cual respondes con tus bienes personales siguiente paso el preconcurso son tres meses tú en tres meses tienes que presentar un plan de viabilidad bien sea refinanciación bien sea quita de banco bien sea lo que sea y si a los tres meses no presenta un plan de viabilidad entra automáticamente en concurso y si levantas el preconcurso que lo puedes levantar cuando quieras sigues en situación concursal con lo cual respondes con tus bienes qué cosa más bonita nos estás contando esta mañana cabrera no pero da pena da pena pero es la realidad y habéis visto el tonitón que lo estoy contando de jodido sí 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 da pena pero es la realidad entonces lo que me jode es que yo me haya puesto ofrecido para quitar ese marrón de encima a los que están ahí y sacar la empresa a flote porque esos son unos mediocres que no van a saber sacarla y se me ha dicho que no claro hay que muchos abrigurtores que no estén escuchando ahora que nosotros no queremos alarmar correcto pero no queremos alarmar y seguramente que esa la flote ojalá hombre debería esperemos debería pero si ya también hay una actitud de no de cerrarse en banda pues mal asunto mal asunto pero bueno que también vuelvo a decir lo mismo también me transmiten por ejemplo que habría sido uno de los que ahí se ha ofrecido para rescatar eso y ha habido intentos desde la banca pero nosotros en fin por cosas que no vamos a contar tenemos relación con alguien de la banca una de las de las entidades que están en eso y no en la local y quieren salvar pero no ven actitud por parte de la dirección no ven actitud coinciden coinciden pero te lo voy a explicar de otra manera si tú sabes que tienes esas pérdidas desde bastante antes de noviembre y lo que se dice en la calle o sea que estás en una situación complicada y coges y en este otoño te fundes aproximadamente aproximadamente por la información que a mí me llega 800.000 euros en tonterías como el macro stand de la feria de Madrid como según dicen que parece que parece que el vídeo que han grabado para la navidad 140.000 euros están diciendo la cenita de navidad en el hotel de Almería en el perdón en el teatro Cervantes de Almería poniendo el anuncio en los cines de Roqueta que ahí se paga el vídeo que se sepa de Roqueta ¿cómo coño te va a dar dinero a la banca? bueno pues más claro más claro imposible y es una verdadera pena lo que está pasando que no se está hablando en Almería se está hablando parte de Europa si tú te vas a dar una y ya estoy me indignando ya me estoy hablando de más si tú te vas a dar una conferencia en Almería porque patrocina y como hay poco quorum manda un correo corporativo a todos a todos los trabajadores que tengan disposición de coche de la empresa para que vayan abandonen su trabajo vayan en el coche a hacer de palmero y terco el auditorio lleno ¿eso es gestión? vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí nosotros yo por mi parte yo también uno estaba hemos hablado hemos entrado últimas horas en esa empresa porque nos duele a todos a Gabriel sobre todo pero bueno en general hay varias que están en una situación muy complicada yo siempre lo que me duele ahí son los agricultores yo siempre lo que me duele ahí es la gente que lleva ahí que hay una incertidumbre yo apuesto porque la cosa se reconduzca de la mejor manera posible y ya está y a ver qué pasa bueno vamos a terminar con algo más alegre pero eso después va a ser después de la pausa para publicar en dos minutos volvemos recuerden que están en la sintonía de Agro Radio Radio CEL la emisora comarcal de la costa granadina y Radio Municipal de Berja y como no en las imágenes de Agrodifusión Televisión dos minutos y volvemos de Agrodifusión de Agrodifusión Bueno ya estamos de vuelta ya parece que estamos un poquito más calmado que no se alarme la gente que estamos hablando con las cosas que hay en la calle así de claro pero que tampoco que estemos inventando y descubriendo la pólvora que bueno en la calle hay comentarios peores todavía aquí estamos hablando de comentarios con información real bueno pues a las 10 de esta Agro Radio esta casa está en directo desde el puerto de Algeciras muy interesantes las cosas que he visto no he podido traer tanto regalo porque eso hay mucho y en la maleta bueno yo no sé por qué pero a mí me pasa de todo todas las anécdotas que puede pasar en los controles de los aeropuertos me tocan a mí muy interesante estas cuatro semanas la primera fue en Extremadura la agricultura extremeña la siguiente nos fuimos a Sicilia muy interesante todo lo que he visto allí los invernaderos de estructura de madera arcos de madera muy bajitos que eso hoy en día ya no se utilizan para hortalizas pero sí se utilizan para frutales el tema del marketing esto nos pegan siete patadas en el tema del marketing los italianos son así pero quién produce el aceite y quién lo vende efectivamente son es decir una palabra no esa palabra son magníficos mira vamos a dar un dato esta mañana aquí una OP tiene casi la mitad de la producción de la isla que estuviste hablando con los jefes sí sí bueno pero vamos a ver de esa manera se trabaja muy fácil pero ¿por qué no aprendemos? bueno pues eso es lo que yo digo también ¿por qué no aprendemos? mira precisamente la empresa que está en esta OP yo me partía de risa me partía de risa pero decía ostras ¿cómo pensáis? ellos tienen una variedad de tomates que es muy similar al RAF arrugado con el mismo color un poquito más negro ¿sabes? bueno pues ellos tienen la marca que se llama Premium y luego tienen una cosa que se llama edición limitada que solamente por los estándares que pide para pasar a esa marca Premium que la barquita de cartón van tres piezas de ese tomate y van con edición limitada con un número de serie bueno pues la barquita que será unos 300 gramos aproximadamente 400 vale casi 20 bolos en el lineal dice ostras pero ¿qué pasa? eso te da prestigio la gente no puede pagar eso y se van a la Premium que ahí es donde te están esperando ahí es donde te están esperando para para sangrarte y tal es decir y luego ver la producción es decir yo me he venido muy sorprendido que a esta gente se lo montan bien luego que donde está nosotros lo oímos que eso de la de la de la OPE de la OPE tiene dos mil hectáreas de invernadero tiene en la calle tiene tiene al aire libre o sea y tiene invernaderos muy tecnificados que te ponga un fallo del vídeo que me enviaste vamos no me va a poner que no estos dos son rositas bueno lo de la máquina de clasificado de tomate rama tomate sierra rama una mierda pues vamos y discutimos con ellos vamos y le partimos las piernas porque tú te fijas y ves la cantidad de tomate suelto que se produce en ese proceso y eso no puede ser pero te cuento el tomate ese suelto va a una cinta tal y cuando pone la chica la bandejita para cuando salta a la otra le echan un par de tomates sueltos para sujetarla pero ya estás ya estás medio engañando si tú puedes conseguir que no vaya tomate suelto porque se puede conseguir pero el tema es cuando pica el salto la bandejita es que el problema es que no puede haber ni saltos ni golpes ni movimientos pero digo vacía que vacía no pesa es que vacía no pesa que no por cierto no se pierdan ya estamos publicando en agrodifusión televisión ya estamos publicando esos reportajes que bueno tenía que esperar a que yo llegara aquí pues para es decir todas las imágenes y decir bueno pues esto pertenece a esto ya esta semana se ha subido el de el de la colección de cochas clásicos también el de el de la fábrica de plástico Sisa comercializada aquí en España por Green Plus y en breve vamos a sacar todas las pruebas genéticas de Sauter SID lo de la máquina que dice Gabriel lo de la finca de producción de esta empresa muy interesante lo que se ve en esos invernaderos y también un cultivo de calabacina en tunelillo de estos pequeños que esa es la agricultura más tradicional de Sicilia el plástico verde del suelo que solo la primera vez que lo vimos allí pues bueno aquí uno que está haciendo una prueba nosotros vamos a hacer una prueba que lo estuve haciendo aquí no una prueba allí más del 60% de plástico verde nos quedamos muy sorprendidos plástico verde en el suelo ¿por? porque tiene dos cosas te desinfecta te acumula calor y no deja que germinen las las malas hierbas en negro no pues yo te digo que lo que hay en verde decimos ¿por qué? pero que no era uno nosotros el primero que vimos Enrique comentaba que era un plástico fotoselectivo fotoselectivo y por el tema de la radiación muy interesante me interesa y la hierba y para la hierba en Berlín pues hemos estado viendo que todo el mundo tiene hortalizas para comercializar y que no se puede bajar la guardia porque si tú no estás otro te come la tostada y en Zaragoza pues mucha maquinaria yo con lo que vengo con los ojos vueltos es injertos de pino de pino injertar un pino e inocular micorrizas para producir trufas pero injertar el pino para que salgan más piñas con piñones lo que yo te decía Gabriel no tiene que llevar por ahí algún día sí 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 y mucha maquinaria pero ya maquinaria gigantesca bueno pues eso es lo que hemos visto estos días que hemos tafura recuerden hoy estamos hoy jueves estamos en directo desde el puerto de Algeciras Paco tu minuto menos de un minuto el otro día estuve es que había hablado de tomates y me ha venido a la cabeza que el otro día estuve en un estuve aquí hace un tiempo creo que Ricardo de la finca Los Aljibillos Eco Aljibillos Eco Aljibillos bueno pues yo como es de mi empresa pues quise ya hacer una visita y cuando me venía me dice Paco te voy a desregalar para que te coma unos tomatillos claro me dio unos tomates que yo cuando los vi digo esto lo tiraré yo cuando pase un poquito más para allá porque eran feos pero niña es tan buenísimo Gabriel es buenísimo te digo me traje cinco o seis y me llevé tres a mi casa le di a mi hija la pequeña un poquillo y me ha quitado o sea tenía tres nos comimos uno allí me quedaban dos y se han perdido casi uno y pico se han perdido allí cuando yo estaba rezando con el tomate que era me lo iba a comer misteriosamente buenísimo buenísimo tomate buenísimo son para eso se llaman barbastro porque se llama algo de eso son roscos así como feos pero eso está buenísimo así que estuvimos haciendo una visita a Ricardo muchas gracias a Ricardo por los tomates y soy capaz de yo trabajar amenazo Ricardo te amenazamos que tenemos pasamontañas que pone agroradio tiene una finca impresionante ahí está muy bien la isla está muy bien muy bien a sus familias muchas veces me lo encuentro aquí desayunando en la cantina al primo que estuvo aquí y al tío me lo encuentro mucho ahí en la cantina ellos son también socios son todos socios de la roería y yo tenía ganas de ir a la finca porque no me invitaste cuando vinieron madre mía que dolido y si tú no estás dolido así que nada vamos al puerto dentro de un rato y a ver que no pase nada grave y que vaya solucionando la cosa y todo que se vaya solucionando la cosa que está complicado el campo está complicado Paco pues que nos vemos allí nos vemos a las 10 de la mañana nos veremos por allí muy buenos días bueno José Miguel Serrano que me marcho pues nada ten cuidado llévate casco apártate cuando vengan las bolas que con la suerte que con la suerte que tienes pillas la primera sí pero si es chiquitillo oye tengo habilidad la semana que viene creo que te toca otra vez el barco pues nada pues ya voy a descansar unos días que ya está bien hoy la he hecho a gas hoy pues en vez de ir a vela iremos a moto también puedes ir a pedales oye no 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 está la cosa por pedales pues la semana que viene descanso le tocará al compañero José Miguel Serrano bueno Gabriel Barranco que muchas gracias por venir aquí y fíjate al final nada a ti por invitarme y le deseo todo lo mejor para que salgan de esta situación a la empresa no no es bueno para nadie eso no es bueno para nadie bueno pues ya si vamos a poner el punto final recordándole que agroradio perdón agroradio bajo plástico se emite en la sintonía de agroradio radio CEL la emisora comarcal de la costa granadina y radio municipal de Berja y como no en las imágenes de agrodifusión televisión bueno pues ya si vamos a poner el punto final emplazándole a una nueva edición que será la semana que viene capitán José Miguel Serrano hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!